¡Hom! Genio... Genio, necesito ayuda. ¿O uno está feliz y meterse con nadie? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Aloca tú, Calva! ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? ¡Porque estoy en la gala atrás! ¡Está bien! Entonces, quédate ahí dentro! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Adómenme a buscar! ¡Adómenme a buscar! ¡Atí! ¿Quieres tus tres deseos? Pues aquí tienes, la playa de las carteras, las dunas de Maspalomas y... ¡Y un trabajo! Oye, son deseos, no milagros. ¡Es grande, es azul! ¡He vuelto! ¡Es grande, es azul! ¡He vuelto! ¡Cuídate! ¡Tú este corpito es el puro! ¡Tú este corpito es el puro! Así que, señores del jurado, saben que van a deliberar ahí, sobre la mesa, no van en ningún momento a moverse del sitio.